Eres mi ángel Eres mi ángel Es que no hay nada que yo piense que es mejor Que estar con ella y entregarle mi calor Solo mirarla a mi me hace estremecer Tu cuerpo linda quiero verte yo mover Eres mi ángel Eres mi amor Eres mi niña Eres mi sueño Eres mi sol Contigo siento Que el corazón Late más fuerte Porque estás conmigo Amor Eres mi amor Eres el dedo en todo momento Encontrar el camino directo 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 A tu corazón Solo espera no despedida vuelta Solo mira espero que entiendas Que te amo Que te amo Así que más Eres mi ángel No puedo dejar de pensar en ti Eres mi estrella Mi vida daría porque estés aquí Eres mi ángel, eres mi amor Eres mi niña, eres mi sueño, eres mi sol Contigo siento que el corazón Late más fuerte porque estás conmigo amor Eres mi ángel, eres mi amor Eres mi niña, eres mi sueño, eres mi sol Contigo siento que el corazón Late más fuerte porque estás conmigo amor Amor Desde el cielo a mí llegó Una especie de amor Que te juro que no conocía Que partió en dos mi vida Poco a poco iluminó El más oscuro rincón Me abrazaba cada noche fría De su mano se iba la agonía Yo no supe entregarle Ni la mitad del corazón No sabía lo que yo tenía No sabía hasta que lo perdía Era un ángel, era un sol Era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía La verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris Era luna sin un fin Una estrella y de todas La más bella Así era bella En sus ojos vi el error Que mi ego cometió Poco a poco de mí se alejaba Su mirada de mí se apartaba Ya no puedo regresar El tiempo atrás No sabía que con su partida Se iba a ir detrás toda mi vida Era un ángel, era un sol Era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía La verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris Era luna sin un fin Una estrella y de todas La más bella Así era bella Era un ángel, era un ángel, era un sol Era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía La verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris Era luna sin un fin Era luna sin un fin Una estrella y de todas La más bella Así era bella Oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúuúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Enamorados Como dos locos que se han encontrado Como si siempre yo te hubiera buscado Y esperado En mis brazos te atrapa y te amarro Estamos enamorados Y aunque la gente no lo entiende es en vano Porque no hay nada que pudiera alejarnos Nos amamos Porque somos dos almas gemelas que se han encontrado Enamorados No es necesario que me digas ni una sola palabra más Desde el primer momento en que te vi Sabía que algo había cambiado en el cielo y en el alma El regalo que me haría feliz Y lloraste una rosa al cielo Y los ángeles gritaron te quiero Y nos amamos contra todos los vientos Y lloramos Enamorados 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 Como dos locos que se han encontrado Como si siempre yo te hubiera buscado Y esperado En mis brazos te aplaco y te amarro Estamos enamorados Aunque la gente no lo entiende es en vano Porque no hay nada que pudiera alejarnos Nos amamos Porque somos dos almas gemelas Que se han encontrado Enamorados 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 Muchas gracias Bienvenidos Muchas gracias Es un placer estar aquí Muchas gracias Tantas promesas Las parejas que se apagan hoy Oscuras y enamorados 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 Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Si quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuantas ganas de escargar dentro de tu alma Yo quería tenerte sola y que fueras para siempre mía Yo quería, sí quería Tus momentos que se extrañan hoy Tu dolor, tu risa, tu alegría Las cosas pasan y así es el amor Mas no lo entiendo, no lo acepto, no Y yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Yo quería, sí quería Yo quería tenerte sola y que fueras para siempre mía Yo quería, sí quería Cuántas parejas que se aman hoy Y yo esta noche sin tu amor Si yo me quedara una noche sin ti Si un día despierto y no estás más amable